Dos presuntos sicarios asesinaron a la cosmetóloga Manuela Azañero Mendo, propietaria del Salón de Belleza Regina, ubicado en el pasaje Libertad 138 Barrio San Sebastián, en la ciudad de Cajamarca. Los vecinos escucharon tres disparos. La mujer falleció en el acto, puesto que presenta uno de los disparos en la cabeza. Una de las amigas de la víctima narró que la mujer estuvo dentro del local junto a otra amiga. Las amigas salieron temporalmente y esto fue aprovechado por los asesinos, quienes llegaron en una motocicleta y de inmediato arremetieron contra Manuela Azañero. No sé nada, señor. Yo lo único que subo con una amiga es un vecino que aparte del segundo piso, segundo piso, aparte de este lado, porque yo vivo por el otro lado, son dos lados. Aparte de este lado, dice que el joven ha visto que ha venido una moto lineal de tres personas y que dos personas han estado ahí sentadas, dos personas en casco y que le han disparado tres disparos al aire. Otro testigo, que estaba sentado en la vereda frente al local, afirmó que vio salir del Salón de Belleza a un hombre y subió a la moto lineal donde lo esperaba otro sujeto, dándose ambos a la fuga. Dos llevaban puestos los cascos, por lo que fue imposible dar señas de sus facciones. La asesinada es natural del Distrito de Jesús, del departamento de Cajamarca, pero vivía en Nuevo Chimbote, en el departamento de Ancash, a donde pretendía viajar el día del asesinato por la noche, porque ya tenía sus pasajes comprados. Allí vería a sus jóvenes hijos. La madre y demás familiares protagonizaron escenas de dolor. Hasta el lugar llegaron integrantes de la compañía de bomberos, los mismos que pretendieron reanimar a la cosmetóloga, pero ya estaba muerta. Por ello, solo esperaron la llegada de peritos de criminalística y del representante del Ministerio Público para que se realicen las pesquisas del caso.